¡Ey compañeros! ¿Mira o qué? En cada video estoy tratando de evolucionar con mi contenido que sea Más abierto para un público Más adulto Hace poquito, hace unos días Me puse a derogar con un amigo en una de esas de mis noches De cigarros y cervezas y empezamos a hablar Acerca de la generación nueva Nos sentamos en un parque y vimos algo como ¿Está pasando? ¿En serio? ¿Qué pasa con la juventud de ahora? Vimos a una parejita pasar De aproximadamente unos 12 años El hombre y la mujer, cada uno tenía 12 años Dándose un beso más apasionado que el video porno Sofía Vergara, pero lo que más me impresiona De todo esto Es que sé que más de uno en este momento Está buscando en Google el video porno Sofía Vergara y no, no existe Pero ya, volviendo al tema Ya que Felipe me está distrayendo Allá con su expresión, todos la conocemos En serio, es algo impresionante lo que se está viendo En estos momentos, incluso en la generación De nosotros, ya todo el mundo Y lo pueden notar aquí atrás de pantalla No lo están viendo, pero yo sí lo estoy viendo Los dos están pegados de los celulares Y yo tengo mi celular en la mano En realidad pudrió Este mundo se pudrió Muchas personas suelen echarle la culpa al reggaetón Pero debemos tener en cuenta que la evolución es femenina Porque nosotros los hombres ya desde chiquitos hemos sido malos Y hemos sido pervertidos Y no me lo nieguen Yo sé que más de uno de ustedes se masturbó Con las revistas del éxito En realidad fuiste tú, Daniel Lo que yo me pregunto es En mi época el reggaetón ya existía Y yo todavía me escondía para darme el piquito con la niña que me gustaba Ya no Salen a comer helado Salen así de los miércoles de tapita Y a los 12 años A los 12 años ya están saliendo agarraditos de la mano Y llega la niña a la casa y pone en Twitter Que le encantan los besos con agarradas de nadie Felipe Torres me ha enviado una imagen Debe ser una imagen de comida Cuando él siempre manda fotos de comida Todo el sol yendo de comida A lo bien Ojo ya está bien mal Las niñas de hoy en día Llegan y ponen imágenes en sus Facebook Y en sus Twitters De esas de Ay, ay, eh Tú y yo así Y es una imagen de unos adolescentes follando Yo digo y opino Y que me corrijan los que están aquí atrás mío Que eso tiene influencia más que todo En las series Y en el libre acceso a internet que hay hoy en día Y de la evolución de muchos artistas El caso de My Designs ¿Qué opina Andrés Quiñones? ¿Por qué los niños de hoy en día se dicen y actúan como actúan? Porque son muy arrechan Es un buen punto Pero no es lo que yo quiero decir Porque estamos tratando de dar un punto teórico Un punto textual No una palabra nada más ¿Por qué se arrechan las mujeres de hoy en día? Que siempre de joven Uno siempre va a los papás haciendo sus cositas Entonces eso es broma Yo nunca había a mi mamá haciendo cositas Entonces eso traumatiza Y entonces ellos quieren experimentar eso a temprana edad Porque vieron a sus papás haciéndolo No tiene sentido, marica No tiene sentido lo que está diciendo Yo Y eso es un dato que nadie sabe Yo Perdí mi virginidad A los 17 años Pero ya no Si a los 15 años tú eres virgen Es una maldición para tus papás Y un insulto para tus amigos Muchos de ustedes se deben acordar que el porno que nosotros veíamos era en el canal 99 Y se veían las rayitas así Y que escasamente Sí, marica En verde Verde con azul Eran las rayitas ¿Te lo hiciste acuerdas? Y se veía como Se veía como Y se veía como la figura de la mujer ahí como haciendo sus cosas, ¿no? Y solo se escuchaba por allá el Y ya se escuchaba como una vez cada hora Yo me acuerdo de eso Así veía porno yo Así aguantaba ver porno Escondido Y ya no, ya está en YouTube Hay porno Si no me creen vayan a ver mentes al templo de la serie este miércoles Estoy o no estoy de acuerdo, Felipe Sí Estoy de acuerdo, hijo de puta Ay, qué gracia A Fipe, ¿qué es lo que todo le parece a esta nueva generación? La falta de expresión de la gente No De pronto la ignorancia de muchos Ok, ¿por qué tú tienes una única expresión? Porque eso es falso ¿Por qué? ¿Qué supo eso? ¿La ignorancia en qué sentido? Pues no sabes muchas cosas Y como que se hacen los que saben Y entonces caen en un error Y caen por ignorancia Yo digo que la falta de personalidad También Pues para qué estamos hablando de la mechera de las niñas Bueno, ¿qué es lo que peor les parece a las niñas de hoy en día? Pues en una de Facebook por likes A ti te mandan fotos en bola A mí no vas a decir mentiras, Andrés Solamente Andrés A mí ya no, eso era cuando era chiquito Ya no Por fin, por fin ¡Corte, corte! Otra cosa que puede influenciar es el hecho de los nuevos ídolos y prototipos juveniles En el caso pues de Justin Bieber de One Direction Ya estas niñas empiezan a tener sueños mojados con sus ídolos, con sus boybands, con sus solistas y con sus youtubers sexys como yo, por ejemplo En fin, para leerlas pues Yo insisto en que la evolución de los ídolos como por ejemplo Mairi Sabios que pasó de ser una niña bien, una niña bonita, una niña agradable a la vista a una... Perra Perra Eso influye en que las niñas quieran seguir este prototipo de ídolos Por ejemplo, ustedes deben seguir buenas personas, personas que les enseñen Y por eso hoy aquí les voy a dar un mensaje No se adelanten a la vida, por favor Muchachas, jóvenes, señoritas Muchachas No se adelanten a la vida Realmente yo empecé a tener una vida social activa a esa edad de los 17 años para adelante cuando me fui a ir a Bogotá Empecé a tener una vida social muy activa con compañeros que ustedes conocen como Pablo, con Villalobos, con Sebas Dice, con Bully, con Kika, con Laura, Cristian, con Santi, con Jenny, en fin Era una vida pesada, cada 8 días de la rumbiadita y no sé qué, qué es, qué es, qué es Y ya hoy en día yo no aguanto fiesta, a eso me quiero referir No, 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 por favor no se adelanten a la vida, que las cosas llegan por sí solas En el momento adecuado van a llegar las cosas Yo a mis 19 años ya me siento viejo cuando salvo rumbiado Me acuesto temprano, regularmente me acuesto temprano Antes de ir ya derecho dos y tres días Un Red Bull y pa' adelante, ya no Y al menos tengo 19 años Me siento viejo Me estoy llorando, Mónica Y le sale el labio Me montó el enviar este man Cuenta de cómo lloro así de repente ¡Ay, perro! ¡Solo bebo al socio! Pero bueno, eso es a lo que quiero llegar Que sean más conscientes de ahora en adelante Las niñas, que yo sé que hay niñas que me están viendo en el someto Y que están viendo este video Y sean más conscientes de ahora en adelante con los actos que están haciendo Si son perjudiciales o no son perjudiciales para su salud Si en realidad los van a beneficiar en un futuro O no los van a beneficiar en un futuro ¿Cuál es el punto? ¿Por qué sus papás ustedes se mantienen diciéndoles que hagan esto o que no hagan esto? Es porque ellos no quieren que ustedes cometan los mismos errores que ellos cometieron Modern Family, capítulo 23 Demorado Entonces, el que oye consejos Llega bien Exacto Y entonces, siguen consejos Y espero les haya gustado este lunes de Paisa Vlogs No olviden suscribirse en este botoncito que está apareciendo acá O si no aquí en la parte derecha Ahí abajo también está el botón Todos los lunes y viernes O en la gran mayoría Un nuevo video de Paisa Vlogs Muchas gracias a Felipe Torres por colaborarme con la cámara Muchas gracias a Andrés Quiñones por colaborarme con su presencia ¡Qué hijo de puta! ¿Ya entrar a la universidad? Mentira Bueno, mañana adentro Es casi lo mismo, marica Es como decir que ya entré Suscríbanse, suscríbanse Sígueme a través de Twitter Que aquí está apareciendo También está apareciendo el Twitter de ellos Por algún lado de la pantalla Síganos, por favor Nos harían muy felices Nos harían un poco muy grande Síganos Nos vemos el viernes con un nuevo video Espero que les haya gustado No olviden darle me gusta porque me gusta la paga del bloguero Suscribirse y rotar los muros de Facebook si les gustó Y no me va a ganar sin antes regalarles una edición Recordarles que el YouTube es la nueva televisión que yo soy también para ti Y esto es... Paísablas Chao, que les vaya muy bien, las amo paísanas Chao, que les vaya muy bien, las amo paísanas Chao, que les vaya muy bien, las amo por la pantalla